La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy con Adriana Braniff en Miami, en la Florida, para llevarles a ustedes por el mundo de la información. Adriana, buenos días, empezando esta semana contigo. Gracias, Pedro. Sí, buenos días. Pues para ver qué es lo que sucedió el fin de semana, que estuvimos muy atentos, y pues resulta que este fin de semana que acaba de pasar, pues fue, ahora sí que el primer rally oficial de Donald Trump, ahora sí el primero, y frente a esta ola de acusaciones que tiene enfrente de sí estos problemas legales, y bueno, fue el rally que ya, pues el nombre de este rally es 2024, la batalla final. Y obviamente llegó, no como cualquier persona, llegó en su avión que se llama el Trump Force One, Trump Force One, y llega ahí a Hueyco, Texas. Y bueno, ¿qué podemos decir de este rally? Fue una retórica total y absolutamente agresiva. Obviamente habló de las acusaciones que se le están haciendo, y dice a su gente que está ahí que esto solamente los está haciendo más fuerte. Y este rally de ayer, para decir qué es lo que nos dejó, pues es solo un anticipo del momento que se avecina en Estados Unidos de división de la sociedad, si es, si es, que Donald Trump es acusado de alguno de los múltiples cargos que tiene, y es capaz de llevar al país hasta ese lugar con tal de salvarse él. Nada más para que te des una idea del nivel al que puede llegar, en el rally, bueno, se presentó un video con imágenes de la insurrección del Capitolio del 6 de enero, y es un video con canción y todo, es una canción que los coros, los coros los hace gente que está presa ahorita por motivo de haber asaltado el Capitolio, y hacen los coros. ¿Y qué dice esta canción? Pues esta canción es el himno nacional de Estados Unidos, o sea, hay pedazos de himno nacional con imágenes de los presos vestidos de naranja, con imágenes de la insurrección, y de repente salen pedacitos de Donald Trump leyendo este pleado falillas, que es el juramento de la bandera, el que todos los chavos hacen aquí en Estados Unidos, los honores a la bandera, para entenderlo así, el Fleece of Alley Alliance, entonces sale Donald Trump haciendo esos pedacitos, y bueno, esta canción, según dicen y la presentaron, yo ahorita voy a decir cómo la presentan, como la número uno en iTunes, en Amazon, Spotify, eso puede parecer muy chistoso, pero es que realmente es un homenaje el que está haciendo Donald Trump, al ataque al Capitolio, lo cual es totalmente descabellado. Mira, así presentaron esta canción, te paso un pedacito. Ladies and gentlemen, please rise and place your hand over your heart for the number one song on iTunes, Amazon, and the Billboard charts, Justice for All, featuring President Donald J. Trump and the J6 choir. No la pusimos, pero ¿cómo ves, Pedro? No, 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 es que yo pensé que este hombre por pudor, ahí le pararía, pero está aprovechando todo para volver. Fíjate que esto es un esfuerzo de mercadotecnia política, no tiene nada más que mercadotecnia, y por supuesto, una apuesta a la confrontación, para la división, y pues, a río revuelto, ganancias de Donald Trump. Sí, y además, para hacer este tema, sí me parece descabellado que saque esto del 6 de enero, que es justamente una de las tantas acusaciones que tiene, porque no nada más es Stormy Daniels, es también esta, es la de las muchísimas que tiene frente de sí. Nada más decir que cuando, obviamente, atacó a todo mundo, atacó a los que lo están acusando, y esa es su estrategia mercadológica, como dices tú, poner a los otros como los malos de la película. Pero cuando ataca a Ron de Santis, lo chistoso aquí, y el mensaje que sabe, es que la gente no aplaudió, y hubo un silencio total. Entonces, pues ahí, buena noche para Ron de Santis, vamos a ver, este punto para Ron, diría yo. Pero bueno, oye, Pedro, en otro tema, en otro tema, algo que me parece que tenemos que no dejarlo de lado, es el tema de los médicos cubanos, que hemos platicado mucho aquí en este espacio, porque resulta que Cuba está repartiendo médicos cubanos por todas partes, no nada más por México. Y en Estados Unidos, ya la semana pasada, sonó la alarma, a raíz de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, modifica el sistema de salud para poder incorporar y recibir médicos cubanos. Y entonces sonaron las alarmas allá en Washington, porque ya sabemos que lo están catalogando esto, y desde hace mucho tiempo, como tráfico humano, como, porque eso es lo que es, el gobierno de Cuba recibe el dinero y los médicos cubanos son tratados como esclavos. Y entonces hacen una carta, Bob Menéndez y Marco Rubio, los dolores de cabeza de López Obrador, una carta a Anthony Blinken, que te pongo en pantalla, donde, pues, ¿qué es lo que dice rápidamente? Es una carta dirigida a Anthony Blinken, que se está pidiendo firmeza en contra de la exportación de médicos cubanos en México, Brasil y Colombia, que tienen la intención de seguir importando médicos esclavos y piden que se amplíe significativamente los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a lo que llaman la cruel explotación de aproximadamente 50 mil profesionales médicos cubanos, lo mal llamado Misiones Médicas Internacionales de Cuba. Y argumentan lo que ya sabemos, que hay pruebas de que es un programa de trata de personas, de esclavitud moderna, y que Cuba controla y explota a su propio pueblo. Así es que aquí está la carta de Anthony Blinken. Estamos ahí mencionados en este aspecto para sumar una más, Pedro, porque ya estamos quedando pésimos en cómo maneja nuestro gobierno la democracia con el INE, y así es un escandalazo con esto, en cómo manejamos la inversión, no solamente en los energéticos, sino en el maíz transgénico, en el tema del narcotráfico, con abrazos y no balazos, hemos visto cómo ha ido subiendo el tono, y agrégale este, un cuarto punto. Nos estamos sumando al tráfico de personas, trata de personas e esclavitud moderna, y estamos en esta carta que dan a Anthony Blinken, Pedro. Pero fíjate cómo Gustavo Petro hace una modificación a su sistema médico en Colombia, y el presidente López Obrador no hace modificaciones en nada, y mete a trabajar a médicos cubanos en México sin que tengan una certificación como médicos acreditada en México. No hay más que la voluntad y la obstinación y la necesidad del presidente de meterlos para que esto baste, para que estos hombres empiecen a ejercer una carrera sin saber, siquiera, si son médicos o no. Sí, y nada más por no dejar, o sea, el pretexto que se da es no tenemos especialistas en México, ahora me pregunto, tampoco hay en Colombia y en Venezuela, ¿en ningún lado hay médicos? ¿Cómo queda esa justificación o cuál es la real justificación entonces para que sea Cuba la única que tiene médicos especialistas? Ahora resulta, ¿no? Es inadmisible, es inaceptable. Oye, ¿qué otra cosa tenemos, querida Adriana? Ya nada más, vamos a estar muy atentos, Pedro, a Israel, que está en caos totalmente, ya nada más decir en pocas palabras lo que está pasando, está en caos, ya se salió de control, ¿por qué? Porque Benjamín Netanyahu, el primer ministro, quiso quitarle poder al sistema judicial, ese poder, se opone el secretario de la defensa, lo destituye, estalla el país, ya no se puede ni salir en avión, es una huelga general por todas partes, salud, transporte, es un caos, se salió de las manos, vamos a estar muy al pendiente para mañana, pues ampliar esta información, Pedro. Sí, sí, fíjate, Israel está hecho un caos, Francia está hecho un caos, en Estados Unidos, Donald Trump está subiéndole la flama a las manifestaciones que pudiera haber de la sociedad y bueno, lo estamos viendo en América Latina sobradamente en diferentes lugares, por lo pronto, con nosotros, yo creo que se prepara otra vez, Adriana, en México, una resistencia de la sociedad ante las pretendidas imposiciones del presidente de la república por poner a su gente en la operación caballo de Troya adentro del Instituto Nacional Electoral. Esto todo en esta semana, el país pudiera estar en una situación similar a la que vimos el pasado 26 de febrero o el 13 de noviembre pasado, en toda forma, en unos días más, pero de esto estaremos pendientes, voy a estar en comunicación con el Frente Cívico Nacional, con quien también, al que también pertenezco, con la idea de ver qué es lo que hacemos para convocar otra vez a la sociedad mexicana a que reaccionemos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Sí, entiendo que habrá una reacción ante cada plan, reacción ante el plan A, reacción ante el plan B y ya abiertamente habla López Obrador de un plan C ante el cual seguramente tendrá que haber una reacción de la sociedad porque ya vimos, Pedro, que sí funciona. Claro que sí. Bueno, querida Adriana, estamos dispuestos a cualquier consecuencia antes de ver al INE con los colores de morena y esto sobre lo que sea es fundamental defender a México. Gracias Adriana, que tengas una buena semana en compañía de todo tu equipo de trabajo que sabes que te queremos. Gracias y buenos días. Gracias Pedro, con toda la energía empezamos la semana. Empezamos así. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Uno, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Dos, comenta en Central FM Equilibrio. Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. Tres, comparte en tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Y finalmente, suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.